Sí, bueno, algún angustio oír, compañeras y compañeros, pues, Onguitorri, gracias por estar aquí, Mirasquer, comenzamos una mesa, una ponencia muy interesante sobre el derecho al acceso a la vivienda, que como sabéis es uno de los temas clave de la sociedad actual y en Euskadi en concreto está profundizando pues tremendamente en el momento actual, en el cual diferentes colectivos muy amplios de la sociedad tienen gran dificultad para acceder a la vivienda. Bueno, mi nombre es David Rodríguez, llevo el área, responsable del área de vivienda y urbanismo de Podemos-Euskadi, del CCA y aparte soy portavoz de Juntas Generales de Álava y a continuación os paso a presentar pues este magnífico plantel que tenemos hoy para acompañarnos en este tema, lo componen tres personas, tres personas con perfiles diferentes, las tres muy implicadas en el ámbito de la vivienda, pero al mismo tiempo estos perfiles se complementan lo que nos va a dar al lugar a tener una ponencia pues muy interesante, ¿no? Creo que hay que aprovechar este momento de tener aquí, empezamos primero por Manuel Gavarre, Manuel Gavarre, como sabéis, muchos lo conoceréis, es abogado, abogado especializado en paraísos fiscales y fondos buitres, investigador de delitos económicos, es autor de un libro muy interesante que si no lo habéis leído lo recomiendo tremendamente que se llama Tocar fondo la mano invisible detrás de la subida del alquiler, bueno y tiene una amplia experiencia en muchos artículos y mucha investigación en torno al tema de paraísos fiscales, fondos buitres, fondos de inversión, las AREP, las OCIMIS, bueno Manuel, bienvenido, Gitorri, ¿qué tal? Estupendamente. Gracias, un aplauso para Manuel. Gracias. Nos volvemos a encontrar con Manuel porque el año pasado a través de las, online, ¿no? Pues hicimos una actividad con él que nos acompañó y le agradecemos tremendamente que esté aquí. Sí, fue un placer la verdad, ¿eh? Muchas gracias. Un placer tenerte y nos alegra muchísimo. A continuación os presento a nuestra segunda ponente, Laura Barrio. Laura, como sabéis, conocéis perfectamente muchas de las personas que participáis en el ámbito de la vivienda. Es una activista en Madrid en el derecho a la vivienda, miembro de la Asamblea de Vivienda de Eusera, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, investigadora social, también coautora de otro libro que se llama La vivienda no es delito, ¿quién y por qué se ocupa Madrid? ¿Eguno, Laura? Exacto. Laura, bueno, ha llegado dos días por Bilbo, ya ha visitado la ciudad y encantado de tenerte aquí. Tenemos que aprovechar a Laura al máximo porque su experiencia como activista social en el mundo de la vivienda, pues realmente es muy interesante, ¿no? Muchas gracias. A continuación tenemos a Miguel, a Miguel Virizuela, Miguel Virizuela, te vista vasco en el mundo del acceso a la vivienda, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Investigador, también politólogo, también autor de diversos artículos, artículo muy interesante, miembro del colectivo, editor de Órdago, El Salto, donde escribe sobre temáticas urbanas y sobre vivienda. La parte es economista, es máster en geografía económica y doctorando en la UPV, donde estudia la evolución espacial de Bilbao, metropolitano desde la reconversión industrial. Miguel, hombre, por ahí. A Miguel lo tenemos más cerca porque Miguel es vasco y su vida habitual transcurre en Euskadi y también su trabajo en el ámbito de la vivienda como activista, pues también ha transcurrido aquí, ¿no? Así que nada, muchas gracias a los tres, Mila Esquer. Bueno, a continuación os comento un poquito cómo va a transcurrir esta ponencia. La hemos dividido en tres partes iniciales, ¿no?, que serían como tres bloques. Entonces, se va a enfocar con un tema especial para cada uno de los ponentes. Él empezará o ella empezará este tema. A continuación, actuarán los siguientes dos ponentes dando opiniones sobre el tema que hemos presentado, ¿no? Creemos que es interesante porque los tres temas son complementarios y al mismo tiempo nuestros ponentes son especialistas en estos temas que vamos a tratar, ¿no? Esto va a durar aproximadamente 20 minutos cada parte y, posteriormente, tendremos otros 20 minutos para que vosotras y vosotros podáis hacer preguntas. Aquí tenemos el micrófono para ello, preguntas a los ponentes y concluiremos la ponencia con las respuestas que nos quieran dar nuestros invitados. Y comenzamos por el turno, el bloque número uno, que le hemos enfocado más hacia Manuel Gavarri y su experiencia, ya hemos comentado, una gran experiencia en investigación en el mundo de las AREP, los fondos de inversión. ¿Cuál es la mano oculta que hay detrás de la subida del alquiler? Es un poquito la primera pregunta que vamos a hacer a Manuel, ¿no? El Banco Malo fue creado en el año 2012, como todas conocéis, para gestionar los activos inmobiliarios tóxicos de la banca. ¿Se escucha bien? Por ahí sí, ¿no? Y quedó inicialmente fuera de las cuentas públicas, ¿no? Pero en realidad, Manuel, ¿quién ha ganado y quién ha perdido con la creación de las AREP? ¿Quién pagará la deuda de las AREP? ¿Cuándo? ¿Cuál puede ser el coste de esa deuda? ¿Y cuál puede ser su impacto en el déficit y la deuda pública? Y sus consecuencias que pueden agarrear a toda la sociedad y al Estado en general, ¿no? Manuel, todo tuyo. A continuación, gracias. Muchas gracias. Bueno, el mundo de la vivienda, lo que hemos vivido en los últimos años, es un shock inmobiliario, como lo llama algún investigador. ¿Por qué hay un shock inmobiliario? Porque el modelo de vivienda dentro del Estado se basaba en el acceso a la propiedad para todo el mundo a través de hipotecas. Y esto, pues, se encaminaban a través de cajas y a través de bancos. ¿Qué sucede? Que este modelo funcionaba en muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, hasta que PETA explotó el modelo en 2007-2008 con la crisis, no solo en España, y que se decidió desde las grandes instancias de poder. Desde, por ejemplo, desde el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales. Se identificó que la causa de la crisis había sido que se habían dado hipotecas a personas que no tenían la solvencia necesaria. Entonces, se tomó el modelo hipotecario que se había implantado en Francia o en Alemania. ¿Qué es el que hay aquí ahora? ¿Qué es? Para tener una hipoteca hay que poner el 20% de la entrada del piso. En términos prácticos, si un piso vale 200.000 euros, el 20% son 40.000, el 10% de impuestos, no sé qué, no sé cuál, hay que tener 60.000 ahorrados. ¿Qué sucede con esto? Que muchísima gente ha quedado fuera del acceso a la vivienda desde el año 2010, que se implantan estas leyes que se llaman Basilea III en prácticamente todo el mundo. Entonces, se ha dejado fuera de la vivienda a todas las personas que no han heredado un piso, que no les han dejado dinero normalmente a sus padres. ¿Por qué? Porque los salarios tienen un nivel en relación a los alquileres que difícilmente permiten ahorrar a la mayor parte de la población. Entonces, una sociedad como la española o como la irlandesa, que se basaba en el acceso a la propiedad, de repente queda abocada al alquiler. ¿Qué pasa? Que en Francia o en otros países donde se aplicaban estas entradas para los pisos, se acompañaba de una política pública de vivienda fuerte. Por ejemplo, en Francia está el objetivo de que el 25% de todas las viviendas sean de alquiler social, ya sea públicas o por organizaciones sin ánimo de lucro. Y lo están consiguiendo el objetivo. Lo mismo en Holanda y en otros países como Dinamarca. Entonces, en España sucede que se decide que toda esta población, particularmente la población joven, va a quedar abocada al alquiler, pero al mismo tiempo no se le da una alternativa de protección pública, ni por vivienda social, que en España es el 3%. Por ejemplo, la ciudad de Viena es el 60%. En Francia van a llegar al 25%, en Holanda es casi el 40%. En España es el 3%. Y tampoco se le va a dar una ley de protección de alquileres, que es un tema que va a salir ahora. ¿Y qué sucede en el 2010? Que el Estado español se ve de repente con cientos y cientos y cientos de miles de viviendas que provenían del rescate bancario. Pues la quiebra de las cajas de ahorro, que habían dado todo este enorme crédito para la vivienda, generó que las cajas de ahorro se hicieron con cientos y cientos de miles de pisos. ¿Por qué? Por un lado por desahucios, por gente que le habían embargado el piso y también por inmobiliarias que habían quebrado. Prácticamente quebraron todas las inmobiliarias y para pagarle los créditos a estos bancos, les entregaron los pisos, los terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que desde instancias, digamos, superiores al Estado, desde la Unión Europea concretamente, pero con mucha influencia bajo mi punto de vista de los fondos de inversión que son de Estados Unidos, por supuesto mucha influencia de Estados Unidos, se decide que todo este enorme parque inmobiliario, aunque lo ha pagado el Estado, con el rescate que son, de momento se calcula públicamente 100.000 millones, en realidad son más, en vez de creárselo el Estado y empezar a hacer una política de vivienda pública con todas estas cientos de miles de viviendas además repartidas por todo el Estado, porque habían quebrado prácticamente todo el sistema financiero, en lugar de eso, se va a vender particularmente a fondos de inversión de Estados Unidos. ¿Cómo se decide eso? Pues se decide, por ejemplo, en el memorando de rescate del Estado español, que se firma entre el Estado y la Unión Europea, en el año 2012, nada más llega a Rajoy, pues se dice en este memorando varias cosas, un contrato que es público, está en internet si lo queréis consultar, que a cambio de las ayudas para rescatar a la banca, al Estado español se le obliga a crear la Saref, el banco malo del que hablaré ahora brevemente, se sugiere que hay que quitar impuestos a los propietarios inmobiliarios, por ejemplo, sale la liderazgo Cimi, las sociedades que se dedican al alquiler de pisos a las que se les quita el impuesto de sociedades, cualquier empresa sabéis que paga un 25%, una empresa de tornillos o una editorial o la que sea, pero estas empresas inmobiliarias que ni generan empleo, ni conocimiento, ni nada, tienen impuestos cero. ¿Por qué? Pues relaciones de poder, no tiene una lógica en un país que está hundido con un 30% de paro. Entonces, se generan toda esta serie de medidas, ¿para qué? Para que España sea un país muy apetecible para los fondos oportunistas, para los Blackstone, los Cerberus, los Lone Star, TPG, que son prácticamente todos de Estados Unidos. Entonces, se generan unas condiciones, ¿para qué? Para que todas estas viviendas que habían sido rescatadas por el Estado sean vendidas por los bancos o por el propio Estado a estos fondos. Y así, ¿qué sucede? Por ejemplo, Saref tenía 500.000 viviendas, según la propia Saref, no según yo, sino según la propia Saref, que van a ser vendidas principalmente a fondos de inversión. Y, bueno, yo me dediqué a investigar cómo se habían hecho las mayores ventas de vivienda, de cajas y de bancos. Entonces, en seis ventas, que me diría el registro mercantil, el español, el holandés, porque esta gente siempre utilizaba Luxemburgo y Holanda para grader impuestos, había 500.000 pisos, en solo seis ventas. La mayor parte se los quedaron un fondo que se llama Cerberus, que digamos que es una puerta giratoria del Partido Republicano de Estados Unidos, otro que es Blackstone, el famoso Blackstone, también con grandes conexiones con Trump, y Lonestar, pues, por ejemplo, Lonestar se quedó las viviendas de la Caixa, Cerberus se quedó las viviendas que provenían también de Caixa Cataluña, no de la Caixa, Cerberus también se quedó las de Caja Madrid y así, en solo seis operaciones, que hay muchas más operaciones, 450.000 viviendas me han salido. Y, además, tenemos las viviendas de Saref. ¿Me da tiempo a explicar brevemente Saref? Bueno, tienes un minuto y medio, pero sí. Pero en fin, después vas a tener cuatro minutos más. Vale, pues venga, lo explico luego mejor, ¿vale? Porque requiere cuatro minutos, el minuto y medio va a ser poco. Pues, entonces, pues, estamos hablando que en solo esto de Saref y estas seis operaciones que las identifican el registro mercantil hay un millón de pisos. Con este millón de pisos, ¿qué se puede haber hecho? Una política social de vivienda digna de tal nombre. Pero se decidió no hacerla. ¿Para qué? Para que subiesen los precios de los alquileres. Por ejemplo, en 2012, cuando se genera esta gran oportunidad para el capital de los fondos de inversión, el capital sobre todo americano, pues se reduce el plazo de los alquileres a tres años. El término medio, el alquiler, que estaba en cinco, se reduce a tres. ¿Para qué? Para hacer una burbuja. Entonces, si, por ejemplo, un alquiler estaba en 2014 en 500 euros, como los precios de la vivienda subieron un 50% la mayor parte del Estado, pues en tres años el propietario podía subirlo a 750 y el inquilino se iba a la calle o tragaba. No había otra opción, ¿no? Y así se generó una burbuja inmobiliaria que ha hecho que estos fondos se hayan forrado en España de una manera escandalosa. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Laura, desde tu experiencia de trabajos sociales, de trabajos en la calle, de colectivos, desde tu experiencia, Laura, ¿cuál es tu impresión de a qué población afecta esta mano oculta, esta especie de mano negra que está detrás de la subida del precio del alquiler, detrás de la subida del precio de la vivienda? ¿Cómo afecta la población en general? ¿A qué población afecta y cómo responde esta población ante la falta de acceso a la vivienda, que es un derecho como el agua, como el aire y como la comida, ¿no? ¿Cómo reacciona esta población y qué puede hacer? Pues a ver, ¿a quién afecta? Evidentemente afecta a todo el mundo, o sea, a todo bicho viviente. O sea, el mercado de la vivienda es una cosa que está, además, como muy... El mercadeo de la vivienda es una cosa que ya está en nuestro ADN, que las familias, por tradición y con todo el mundo, invierten vivienda, y es la manera también de transferencia del capital, ¿no?, a los hijos. De hecho, uno de los indicadores de la movilidad social, o sea, de la posibilidad que tienen tus hijos de ascender socialmente, ¿no?, en estatus, es medir, o sea, se mide a través de si tus padres tienen una vivienda en propiedad. O sea, una persona, que sus padres, si tus padres viven de alquiler, estás en inferioridad de condiciones para desenvolverte en este mundo. Eso es uno de los... de las últimas investigaciones que han salido. O sea, que... ¿a quién le afecta? Pues a todo el mundo, y lo sabemos, nos afecta a todo el mundo. Eso, si le damos la vuelta a la tortilla, nos viene a decir que todos tenemos que formar parte de un cambio de paradigma. todos. No va a venir nadie con la varita mágica a cambiar cómo funciona el mercado de vivienda, porque todos somos parte y todos somos parte de que se mantenga también, ¿no? Y, por lo tanto, la respuesta social ha de ser colectiva. Es una lógica aplastante. Laura, pero identificáis, desde vuestro punto de vista, alguna población donde... Yo hemos leído también artículos tuyos, el tema de la mujer, las familias monomarentales, cómo afecta especialmente esta situación. Sí, hay un problema de... Si apuntas justo en esto, evidentemente, hay un problema de un sesgo de género abrumador. Yo me he especializado en estudiar en la Comunidad de Madrid, que es el Far West, que es salvaje, y el tema de la ocupación, que digamos que ya es la gente que peor está de los que peor están, ¿no? Y es la gente que ya en la burbuja de la crisis inmobiliaria y la estafa hipotecaria de 2008 sufrieron las consecuencias, pasaron al alquiler, el alquiler por la mano invisible que no es tan invisible que nos cuenta Manuel, se ven forzados a un efecto que es ya mundial, que se llama Renovictions, que es o renuevas o te expulsamos y evidentemente la gente acaba habitando. Este mogollón de casas que menciona Manuel acaba entrando a vivir, o sea, la gente no está en cartones por la calle, la gente está alojada en algún sitio y está en alojada sin título. Y ahí, el dato que apuntas del artículo que es muy interesante, si no luego os pueden pasar el enlace, es que todos los delitos, todos los delitos, no es una manera de hablar, en todos los delitos que se registran en el Consejo General del Poder Judicial hay un sesgo de género tirando a masculinos a donde la mayoría son, a lo mejor, 70 o 80% delincuentes hombres, sin embargo, en el delito de ocupación se asemejan en un 50%. Es el único delito en el que ocurre esto, en el que se equiparan hombres y mujeres y esto quiere decir que hay un empobrecimiento de la población femenina. Es una realidad que en las asambleas de vivienda, de los barrios, en la plataforma afectados por la hipoteca, en el sindicato de inquilinas, en todo lo que se os ocurra en el movimiento social de vivienda son el 90% mujeres y la mayoría es mujeres solas. En muchos casos, pues porque ha salido, el marido ha desaparecido en la crisis y en otros casos porque aunque esté invisibilizado porque no es capaz de, no tiene a lo mejor el arrojo de liderar esa lucha, es un problema femenino en la protección del propio hogar y de los hijos, es un tema que está muy feminizado y no tienen esta rojo y luego además, lamentablemente, tengo que decir que las propias instituciones y los sistemas de protección social tienden a beneficiar a las mujeres solas con lo cual, pues no te casas, no te registro conmigo, no te empadrono porque así puedo optar a tal ayuda y entonces esto al final feminiza más aún el problema. Exactamente. O sea que es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Muy bien, Laura. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, 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 perfectamente. Miguel, Miguel, tú eres economista, tienes una gran experiencia en el análisis también económico de los temas urbanos y de vivienda. ¿Cuál es tu opinión sobre este bloque que estamos viviendo? Sí, yo creo que se han dado un poquito de mascarilla. Perdón, si todo soy así, no es COVID, me he hecho pruebas por activo y por vacía, pero ando bastante flojito. Intentaré articular bien porque estoy un poco tomado. Ah, pensaba que era mí, pero no era mí. Qué susto. No, me parece que han tirado algunos de, sobre todo, Laura, al principio de su intervención, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que el cambio de paradigma es necesario y tenemos que empezar a hacer pedagogía de que este no es un problema de la población más vulnerable. Es verdad que se ceba, especialmente en estas personas, pero que el paradigma de la vivienda en el Estado español y su particularidad es un problema que necesitamos superar, ¿no? Y para eso hace falta diagnóstico. Yo creo que en el último ciclo, los últimos diez años particularmente, se han hecho algunos diagnósticos muy interesantes, como ha hecho Laura, Emanuel, Emanuel y otra gente, en esa centralidad en los ciclos de acumulación. O sea, es decir, cuando la economía española funciona, tiende a ser muy procíclica y lo voy a intentar decir de forma no muy técnica, es decir, todo el mundo recuerda cómo subían los precios de la vivienda hasta el 2007 y cómo había un recalentamiento de la economía. La gente funcionaba, los sueldos eran altos, la gente compraba y vendía. Esas características del modelo económico español lo que han hecho es que estos ajustes, cuando hay ciclos de burbuja y quiebras, sean siempre buscando nuevas formas de acumulación, nuevos mecanismos para volver a traccionar la economía española. Esto viene pasando desde el tardo franquismo, cuando ya se intuía la gran crisis, la crisis llamada de los 70, que en España igual tuvo cierto retraso relativo, y luego con la ley Boyer, la ley de suelo de Aznar. Es decir, siempre ha habido cambios institucionales en los que se ha legislado a favor de estos ciclos de acumulación de constructoras, banca y promotoras. El problema es que esto no ha cambiado y no va a cambiar hasta que no haya una masa crítica articulada en forma de movimiento o mayorías alternativas, digamos, que de alguna forma problematicen esto. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente esto no es un problema del 99 contra el 1%, sino que hay una capilaridad en esa propiedad en la que las clases medias perpetúan su posición de clase media en relación a la propiedad de la vivienda y a las expectativas futuras de una herencia patrimonial. Eso complica mucho el asunto, porque es verdad que igual hay un 20% de media en el Estado de gente que no accedía a la vivienda en propiedad, ahora está creciendo, por eso que comentaba Manuel Gavarra al principio, de que ya ese acceso falsamente universal a las hipotecas ya no se da, entonces ahí es donde se tensiona el mercado del alquiler. No solo porque hay más gente demandando al alquiler, porque de hecho desde el 2013 a 2016-2017 hay más gente demandando alquiler, pero los precios no suben, sino porque se han generado unos mecanismos, perdón, de el anterior ciclo, hasta que cambian esas leyes, es decir, desde el 2008, desde que explota la burbuja hasta el 2013, mucha gente sale del mercado hipotecario y se va al alquiler, pero los precios no suben, porque aquí la oferta y la demanda no funcionan. Es un mercado totalmente mediado por el Estado en los usos de suelo, la ley hipotecaria, la ley de arrendamientos urbanos y por tanto esas lógicas de oferta y demanda no funcionan y aquí pasó algo completamente contraintuitivo. Se producían muchas viviendas en la primera parte del ciclo hasta 2008 y el precio subía y se producían muchas más viviendas que hogares se componían, ¿verdad? Particularmente aquí en Euskadi era muy claro. Sin embargo, luego crece el alquiler y los precios se mantienen. ¿Qué es lo que pasa? Que son estos otros mecanismos los que están dinamizando el mercado inmobiliario. El problema que tenemos aquí y ya termino es que potencialmente ahora estamos ante otra crisis y lo que está haciendo el lobby inmobiliario es volver a forzar salidas de la crisis que beneficien su modelo de negocio y están moviendo y basculando para que eso suceda de esa forma. Lo que hay que hacer es movilizarse de todas formas posibles para que de una buena vez el cambio de paradigma sea para hacer de la vivienda un derecho y no otro bien de especulación, de apalancamiento y sobre lo que tracciona toda esta malla muchas veces clientelar de empresas que van desde los grandes fondos americanos hasta el pequeño especulador de barrio que alquila gente que no tiene padrón y le chantajea con ese tipo de historias. Sí, gracias, Miguel. Manuel, tienes cuatro minutos para cerrar este primer bloque si quieres hablar de la Sareb que es interesantísimo y que el público estará deseando de oírte. Muy bien, la Sareb se llama el banco malo pero no es un banco ni tampoco malo si ha sido pero vamos, realmente es una gestora inmobiliaria. Entonces, ¿cómo se creó la Sareb? La Sareb se creó por el acuerdo entre España y la Unión Europea por el cual esta sociedad debía comprar las viviendas de muchas cajas y de muchos bancos que habían quebrado. Entonces, se constituyó con un capital de 4.800 millones de euros de los cuales más de la mitad lo pusieron los bancos en función de su nivel de negocio solo quedó fuera el BVA por razones desconocidas y el 45% lo puso el Estado. Es decir, tenía ya mayoría privada y ya no iba por derecho público. Entonces, la Sareb compró bienes inmobiliarios, viviendas, créditos a promotores que están respaldados por viviendas, en total 500.000 viviendas por entendernos, a estas cajas y a estos bancos que habían quebrado. Se los compró por un valor de 50.000 millones de euros. Entonces, claro, aquí viene una pregunta ¿cómo con 4.800 millones compras bienes por valor de 50.000 millones? 10 veces más. Pues porque la Sareb recibió un préstamo de la Unión Europea. Entonces, con este préstamo de la Unión Europea de 50.000 millones de euros, que es lo que ha costado toda la red de AVE, por ejemplo, en España, es un auténtico general, con este préstamo la Sareb compró las viviendas de Bankia, de Caixa Catalunya, etcétera, etcétera, etcétera. Así ya está del Banco de Valencia, así ya está todo el sistema financiero. Entonces, la finalidad de la Sareb era vender estas viviendas en el mercado privado, tanto a particulares como a fondos, para poder devolver el préstamo. A priori parece como que bien funciona el capitalismo, ¿no? Pero esto tenía un gran secreto y el secreto es que la devolución del préstamo está valada por el Estado de España. Es decir, todo lo que no pueda devolver Sareb lo devolveremos entre todos. En realidad, lo que sucedía es que era un préstamo encubierto de la Unión Europea al Estado Español. Y era un préstamo encubierto y ¿qué se conseguía con este préstamo encubierto? Que no subiera la deuda española en 2012, que Luis de Guindos dijera que la Sareb no iba a costar un euro y que se vendieran las viviendas, ojo, por derecho privado, es decir, con total opacidad, nadie sabe lo que pasa en Sareb y a quien les diera la santa gana. Además, no las vendió Sareb, sino que las vendió a través de intermediarios, que eran los tres principales bancos, Santander a través de su inmobiliaria Altamira, Caixa Cataluña a través de Servia Habitat, el Banco Sabadell a través de Solvia y luego por ahí se coló Cerberus. Y qué casualidad que justo se coló Cerberus cuando se nombró consejero de Cerberus de Haya, de la gestora de Cerberus, de este fondo americano vinculado con los republicanos, al hijo de Aznar. Y de presidente de Cerberus al que dice Aznar en sus memorias, que no me las he leído, pero sí que esa página sí, que es su mejor amigo. Entonces, casualidades de la vida, recibe la gestión del mayor paquete de Sareb y lo pueden vender a quien les haya dado la gana y no da ningún dato ni de qué viviendas tenían ni de por cuánto se han vendido, no se puede saber nada. ¿Y por qué? Porque es una empresa de derecho privado. Si fuera una empresa de derecho público, les podría haber pasado como en la Comunidad de Madrid, cuando vendieron las viviendas de la Comunidad de Madrid de Libima y del Ayuntamiento de Madrid, la Ana Botella, que han salido todos condenados porque tanto se veía que en esa ventana de Blackstone como en el Goldman Sachs se ha detectado que había corrupción. Sin embargo, en Sareb esto no puede suceder, ¿por qué? Porque es una empresa de derecho privado por este artilugio que diseñó Luis de Guindos. ¿Cuál es la situación de Sareb? Ya para ir terminando. Pues, a pesar de que dijo de Guindos que no ha costado un duro, Sareb debe 37.000 millones de euros en este momento y la Unión Europea ha dicho lo que sabíamos todos, que esta deuda ya no es privada, sino que es pública. Y el año pasado, Eurostat, o sea, la Agencia Estadística de la Unión Europea ha obligado al Estado a que esos 37.000 millones de euros nos los comemos todos. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que nos hemos quedado. Todavía Sareb tiene viviendas y no tienen por qué ser malas porque todavía va recibiendo los concursos de acreedores de estas inmobiliarias todavía van entrando viviendas. Debe haber como unas 100.000 ellos dicen 60.000 porque no cuentan los créditos debe haber unas 100.000 que en este momento son públicas, 100%. Y en marzo ya van a entrar dentro del patrimonio del Estado. Se podría hacer, por supuesto, un plan de vivienda pública con esto que ha quedado de Sareb. Pero, ahí existen unas presiones enormes para que esto se venda en el mercado privado. Entonces, pues eso, nos hemos quedado sin una vivienda y con una deuda de 37.000 millones de euros. Muchas gracias, Manuel. Creo que cuando decíamos aquello de no es una crisis, es una estafa, no andábamos descaminados. Pues no. Desgraciadamente no. La verdad que no. Y a ver cómo lo arreglamos. Laura, pasamos al siguiente bloque, tú eres la protagonista y vamos a tratar un tema crucial en los momentos actuales. La ley de vivienda estatal y los movimientos ciudadanos pro derecho a la vivienda. Laura, ¿qué pasa con el anteproyecto de la ley de vivienda y la proposición de ley que recientemente conocimos de vivienda redactada por los colectivos sociales? ¿Qué diferencias importantes consideras que existen entre ambas en su contenido? La propuesta de los colectivos sociales, hemos conocido que no ha podido iniciar su tramitación parlamentaria por falta de apoyos el pasado martes. ¿Qué opina del futuro del anteproyecto de ley de vivienda que ha puesto en marcha el gobierno? Todo tuyo. Bueno, primero, si os parece, os centro un poco la estrategia política y luego, si queréis, hago una valoración del contenido de los proyectos. Entonces, dentro del acuerdo programático del gobierno en coalición estaba elaborada una ley de vivienda y además ahora se hacía urgente no solo por la necesidad de una ley de vivienda, por paliar un poco la gravedad de la crisis, sino porque de que tengamos una ley de vivienda comprometida ya en trámite antes de final de año dependen los fondos europeos que se llaman Next Generation, que son estos fondos para reactivar, bueno, para pelear un poco el tema del COVID y tal. Entonces, sí o sí tenía que haber una ley de vivienda. No es ningún secreto y lo digo en público porque además Ione también lo ha dicho en público, o sea que es así, que había una resistencia real y una oposición muy fuerte dentro del Partido Socialista a llegar a un pacto un poco sustancial. Tampoco es un secreto, los actores y los poderes fácticos y los grandes capitales y estamos hablando de un mundo globalizado que hay en torno a cómo se legisla a esto en España porque porque es una tierra muy fértil para la especulación, o sea, es que aquí es que invierten y a los seis meses han recuperado con creces lo que han sacado porque van a una velocidad increíble lo de los fondos buitres, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros viendo, hablo de nosotros, los movimientos sociales que nos hemos agrupado movimientos sociales de todo pelaje, o sea, que desde los grandes sindicatos de trabajadores hasta la gente de sanidad hasta el 8M, o sea, una masa muy ingente de colectivos a nivel nacional nos hemos agrupado para hacer un proyecto de ley viendo la inacción del gobierno o la incapacidad, digámoslo así, la incapacidad de Unidas Podemos, ¿no?, de cerrar algo con el PSOE que está completamente a la contra. Entonces, bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza desde la APA, además, en mi caso es la cuarta vez que participo en un proceso legislativo que no ha salido, salvo en Cataluña, pues no llegamos a nada, pero bueno, nos lanzamos, conseguimos además negociando con nueve grupos parlamentarios el apoyo a nuestro texto, entre ellas Unidas Podemos, y llegamos al 30 de septiembre con un texto y los nueve partidos registraron al unísono el texto en el Parlamento. Esto, hablo de estrategia porque esto fue una estrategia imprescindible y así nos lo han dicho en reunión, o sea, imprescindible para forzar un acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE en materia de vivienda. O sea, que hayamos de estar muy agradecidos, ¿no?, a los movimientos sociales, no solo por definir la problematización de lo que es la necesidad de una ley de vivienda, porque si no está definido socialmente no va a haber necesidad de legislar nada, esto lo vemos con la adacción en pago, lo vemos con el, lo diré, el maltrato machista, o sea, todo esto ha sido previamente definido socialmente y ahí la base social tiene mucho que decir. Bueno, pues esto ha impulsado una ley de vivienda que a su vez ha sido un factor necesario para que llegara a un acuerdo con el PSOE. Pero ya sabíamos, porque no somos tan inocentes, que esta ley pues no, o sea, tenía los días contados, ¿no?, o sea, que es muy triste y doloroso, ¿no?, ver como un proyecto tan chulo y tan completo y tan necesario se queda a las puertas del Parlamento, pero contábamos un poco con ello, ¿no? También ha servido para evidenciar y retratar al PSOE, ¿no?, que por otro lado, oye, pues mira, si eres, o sea, si tienes la cara dura de negar la evidencia y de posicionarte tan abiertamente, ¿no?, del lado de los fondos buitre que ha ido a Nueva York para dejar tranquilo a Blackstone de que de verdad que no iba a haber ley, o sea, y esto se haya visto en todo el mundo, bueno, pues que se sepa y nos lo vas a decir en la cara en el Congreso, en el debate abierto y que lo vea todo el mundo, ¿no? O sea, que por ese lado yo personalmente me siento orgullosa a pesar de que nos hemos quedado sin ley de vivienda. Ahora, respecto al contenido, la ley que nosotros hemos preparado es una ley completa, quiero decir, cuando digo completa quiero decir que tiene un capítulo dedicado a cada una de las dimensiones del derecho a la vivienda, es un cambio de paradigma completo, es una ley que de ser aplicada habría de que haría modificar la dinámica y la actividad de muchos agentes sociales y claro, es una ley que incomoda y que tiene muchos enemigos, o sea, quiero decir, los agentes inmobiliarios, por ejemplo, la inmobiliaria de la esquina ya no te podrá cobrar por ir a ver la visita de tal, o sea, desde eso hasta los grandes fondos que tendrán que tributar, hasta penalización de la vivienda vacía, o sea, un montón de cosas que incoordian a mucha gente porque estamos hablando de un derecho a la vivienda y claro, eso es nuevo, pues, han de cambiar muchas cosas, por eso, mi argumento inicial que compartía con Miguel de que todos hemos de participar en el, en crear un modelo nuevo, a todos, todos vamos a perder en alguna manera pero vamos a ganar en mucho, pero todos hemos de cambiar cosas, ¿no? Nuestra ley de vivienda tiene un eje principal que, y en esto me detengo porque el otro ya me parece más accesorio, que es como una doble columna vertebral que está inspirada y me enorgullece mucho de decirlo, la ley vasca que nos han precedido tanto con la ley vasca pero también la de Navarra o de la Comunidad Valenciana o de Cataluña que nos han precedido y nos han avanzado y que, y que, y que hablan mucho de, o sea, son muchas voces, ¿no? Que son muchos territorios los que están muchísimo más avanzados que Madrid, digamos, que no tiene ninguna intención de hacer ley de vivienda y en el propio Estado, ¿no? Y de ahí hemos ido plagiando directamente párrafos y artículos enteros porque son maravillosos. Y en concreto en la ley vasca es uno de estas, de los elementos indispensables de esta columna vertebral que es el derecho subjetivo a la vivienda. Eso significa que se reconocería por ley el derecho de cada una de nosotras a tener una vivienda y el derecho efectivo, quiero decir, tengo derecho a tener una vivienda en la que vivir independientemente de mis circunstancias de salud, de trabajo, familiares o de las calamidades que me hayan podido sobrevenir en la vida. Yo sigo teniendo un derecho por la mera circunstancia de ser una persona viva que está aquí en España, punto. Todos tenemos ese derecho y además es justiciable. Podríamos ir a las administraciones y a los tribunales a decir, vengo a denunciar que se está vulnerando mi derecho en este sentido, en esta forma o en esta circunstancia y habría un juicio y se me protegería. Y sería una pata del sistema del bienestar exactamente igual que las pensiones que nadie las cuestiona si tenemos derecho o no o si es legal o no o el sistema de salud o el sistema de educación. Estaremos hablando de equipararlo a ese nivel. Claro, es muy bestia para el sistema capitalista es muy bestia esto que estamos diciendo pero es normal en muchísimas partes del mundo. Pero esto no es posible esto no es posible si no tenemos el otro lado de la moneda que por eso digo que es una doble columna vertebral que es los límites de la propiedad privada es el uso social de la vivienda que también está en la constitución por mucho que digan que estamos atacando el derecho privado el derecho a la propiedad privada no es verdad porque el derecho a la propiedad privada no es ilimitado no es como es mío hago yo lo que quiera sí pero no puedes hacer lo que quieras en tanto esté cubierto la provisión de vivienda del resto de la población o sea mientras haya y esto es literal de la ley catalana mientras haya una familia que no pueda disponer y hacer efectivo su derecho subjetivo a la vivienda la función social del resto de las viviendas ha de estar dispuesta a cubrir esa necesidad y punto ya termino perdona que concluyo con esta formulación entonces tanto el derecho subjetivo a la vivienda como la función social de la vivienda han de estar en una ley estatal ¿por qué han de estar en una ley estatal? porque incluida la del País Vasco y otras tantas esto mismo que acabo de decir lo tienen incluido en su legislación pero ha sido denunciado al Tribunal Constitucional porque no son las autonomías quienes han de legislar en esta materia en materia procesal por lo tanto si en la mitad del territorio han sido tan valientes que han introducido estos conceptos en su legislación y ha sido denunciado al Constitucional y están nulos y sin efecto si llegamos al escenario de tener una ley en el Parlamento Estatal pues no sé no hace falta que termine la frase quiero decir es que es aquí y es ahora la ley es la principal carencia de la ley estatal y yo en mi opinión y en esto puedo hablar en nombre de los movimientos sociales porque esto está más que hablado sin esto no hay una ley que se pueda llamar del derecho a la vivienda podrán hablar a ver términos que regulen rinconcitos de protección social digámoslo así pero como una ley del derecho a la vivienda pues sinceramente no lo es después tienes cuatro minutos y concluyes si quieres un poco más ahora pasamos a Miguel a ver Laura ha mencionado a la ley vasca de vivienda entramos en el oasis vasco que sabéis que siempre da una imagen idílica de cara al exterior y los que las personas que habitamos aquí vemos y sabemos que no es tan ideal porque realmente la ley vasca de la vivienda es muy bonita es preciosa pero Miguel y le pido a Miguel que hable en clave vasca que nos cuente un poquito más esa realidad que él ve en el día a día Miguel cuando quieras si bueno esto es algo que nos pasa habitualmente en muchos ámbitos pues es cierto que el mercado laboral se comporta de forma un tanto diferencial en términos de desempleo también la protección social es mucho más robusta digamos en la comunidad autónoma del país vasco la CAP Euskadi y también hay una ley de vivienda que por cierto valga decir que el PNV no votó no aprobó o sea que fue un accidente histórico entre el Partido Socialista y H. Bildu que consiguieron pues sí poner por escrito cosas que han sido muy importantes como el derecho subjetivo ahora bien y aquí está el pero Euskadi se suele suele tener estos avances importantes sobre todo en el Parlamento Vasco han habido procesos legislativos importantes en mucho reconocimiento de muchos derechos el problema primero es que es una ley que está sin desarrollar normativamente presupuestariamente o sea es una ley que está ahí pero ha estado desde que se aprobó en una parálisis en un limbo sin desarrollar sin articular toda esa institucionalidad que permitiría hacerla efectiva derecho subjetivo efectivo y básicamente lo que se ha convertido es en un mecanismo de protección social o sea en términos de desahucios en la última instancia hay algunos mecanismos más y por eso hay un pequeño diferencial en términos de desahucios el problema de la vivienda en Euskadi es acuciante es una de las dos de las capitales Bilbao y Donosti están entre las cuatro ciudades más caras del estado Vitoria y Alaba en su conjunto no se quedan muy atrás en términos de esfuerzo que suponen las familias sobre todo las inquilinas estamos pues el 65% de los hogares que alquilan gastan más del 30% que es lo recomendado por las organizaciones internacionales en pagar el alquiler y los precios medios de alquiler están 1,5 veces la mediana del estado o sea realmente la gente está muy apurada para pagar el alquiler y ha habido proceso o sea el inmobiliario si bien ha habido ese factor diferencial por el peso de la industria ha sido muy importante en las últimas décadas y lo que nos falta es diagnóstico nos falta diagnóstico eso es lo principal que querría decir o sea todavía no hemos sido capaces quizá porque en el último ciclo de impugnación del 15M y así pues por aquí vamos por otro carril nos ha faltado mucho diagnóstico hay desahucios los precios son muy altos la gente tiene muchos problemas para pagar el alquiler y tenemos un sistema muy basado en la propiedad que Euskadi si es algo es el paraíso de las clases medias es decir hay toda una arquitectura incluida el tema de la vivienda que favorece la reproducción de clase de clases medias pero las clases populares lamentablemente están totalmente olvidadas en ese esquema ¿por qué? por ejemplo hay políticas burbujistas que todavía se retiraron todo el estado digamos al calor de todo de aquel desastre que fue el millón y pico de desahucios después de la crisis del 2008 y aquí no por ejemplo aquí tú compras una vivienda y lo puedes desgravar en la renta eso es una cosa que no existe en ningún otro lugar ni del estado ni prácticamente del mundo entonces aquí siempre hay una de cal y una de arena acaba de hace recientemente creo que esta semana la semana pasada se aprobó el nuevo plan de vivienda y a Riola que es un como sabéis el consejero del partido socialista todas las reuniones que ha tenido es verdad que aquí ha habido menos agentes menos activos y ha habido poca articulación con el resto del estado lamentablemente porque igual podríamos evitarnos algunas trampas en el futuro en términos de un artículo de una ley que luego pues es como la constitución la constitución también reconoce el derecho a la vivienda pero luego no se hace efectivo han estado con el lobby inmobiliario con las grandes constructoras hay promotoras que están entre las diez más importantes del estado que son vascas hay un montón de agentes que sin hacer esa otra lectura pensar la vivienda como digamos suspendida en el aire sin ver cuál es el el ciclo económico de la producción de la vivienda y de la extracción de rentas que son las dos patas principales pues sería un error no hay que pensarlo efectivamente cuando Ábalos eso levantó muchas ampollas pero tenía razón o sea es un derecho pero también es un bien de mercado entonces hay que atacar ese ciclo de acumulación y aquí tenemos un problema enorme con eso luego puedo seguir un poquito más pero vamos yo soy bastante crítico con las políticas de vivienda por aquí pasamos a Manuel a ver Manuel en este tema que estamos hablando ¿cómo crees tú desde tu perspectiva tu experiencia que puede reaccionar o cómo puede afectar a esa mano oculta a esos fondos de inversión a esos fondos buitre cómo puede afectar la puesta en marcha de la ley de vivienda estatal y cómo crees tú que va a responder esa mano oculta ante esa ley de vivienda pues obviamente le desafecta y como ha comentado Laura pues fue Pedro Sánchez a rendir pleitesía en julio a Blackstone y a muchas otras empresas financieras de Estados Unidos ¿por qué? porque han metido mucha pasta en España entonces por ejemplo la venta de vivienda de lo que era el Banco Popular pues son 7.000 millones de euros que han metido Blackstone y el Santander entonces claro cualquier cosa que vaya contra la expectativa de que van a recuperarlos y ganar dinero les preocupa les afecta y ponen todo su arsenal diplomático y de poder a su servicio y que no es poco entonces ¿por qué? porque la vivienda es un bien que como se dice está financiarizado es decir es digamos un bien para apostar en los grandes mercados financieros entonces estos mercados de Wall Street cualquier cosa que vaya en contra de sus intereses y sus intereses que suba que parezca un casino que siempre va subiendo pues van a atacarlo y como se está viendo por mucho que unidas Podemos pues me consta que manifiestan interés en el tema de Saref por supuesto en el tema de vivienda pues se encuentran ahí contra un muro que es muy difícil resquebrajar pero dicho esto ¿cuánto has dicho Miguel que era la gente que iba apurada para pagar el alquiler en Euskadi? que no me he quedado con el dato ¿cuánto? es de la gente que vive de las inquilinas 65% pagan más del 30% pues fíjate por ejemplo en Francia en Francia tiene un modelo de vivienda que la verdad que sería digno de estudiar y de replicar pues con el objetivo que es el 25% de vivienda pública hay una ley de alquileres que controla los alquileres de las viviendas vacías es decir tú vas a adquirir una vivienda vacía y el propietario no puede poner el precio que le da la gana sino el precio que está fijado por la ciudad en función de cuáles son los niveles del área que es un poco la línea de que iba la ley de vivienda era un capítulo importante fíjate que cerca estamos entonces ¿qué sucede en Francia? pues que solo menos del 5% de la población anda con sobrecarga de pagos inmobiliarios en Austria el 7% y esto desde luego afecta la cosa más sangrante es el derecho de la vivienda las personas que se han quedado fuera sin hogar y vulnerado su derecho a la vivienda pero afecta yo creo que nos afecta a todos en un tema de empobrecimiento ahora no sé me ha venido a la cabeza pues si estás pagando más del 40% de lo que ganas en el alquiler y te quieres comprar una bicicleta como mucho te comprarás la del decathlon la más barata no te vas a comprar una BH ni una Orbea ni vas a generar que sea más productiva y más próspera la sociedad realmente estas leyes de la vivienda van hacia el rentismo y hacia la falta de prosperidad colectiva ¿por qué? porque se están fugando una gran cantidad de capitales de dineros a Wall Street que además no pagan un duro de impuestos porque están los sistemas de Luxemburgo de Holanda que se lo permiten entonces yo creo que es muy importante que como sociedad veamos que tenemos un problema aquí y que hay que actuar como se actúa en otros países de nuestro entorno Muchas gracias Laura para terminar ya este segundo bloque tienes cuatro minutos no sé seguir hablando dos ideas por terminar la primera y esto es una ayuda para todas las comidas con cuñaos y ahora que viene la noche buena por si sale esto es muy buena para ganar la batalla dialéctica que es es que no se puede regular el mercado es que el mercado funciona solo ¿sabes? entonces no hay que meterse en eso no hay que intervenir en el mercado entonces la realidad primero primero el mercado funciona solo cuando no es un bien de primera necesidad punto y en este caso es un bien de primera necesidad y el dos es que lo que nos está pasando no es una tormenta que ha venido así y no sabemos por qué llueve como decía quien era Rajoy dice que llueve y no sabemos por qué pues es que esto no es lo que está pasando en el mercado de la vivienda esto tiene artífices sabemos con nombres y apellidos por qué estamos así o sea que el mercado de la vivienda está regulado y está intervenido están nos han puesto los mecanismos para que sea más rentable comprar para que para que subamos el alquiler para que o sea tal como está esto es un diseño que han hecho con bolígrafo y papel y nos lo han vendido entonces lo digo como herramientas dialécticas para ir ganando la batalla en los barrios que sé que muchos hacéis también vuestra militancia a pie de calle y luego las principales carencias de la ley la pseudo ley acuerdo que ha sido como dicen el mejor acuerdo posible y es que es verdad que es que ha sido el mejor posible pero tiene unas carencias importantes que las tenemos que tener como objetivo a largo plazo porque de esta ley habrá que estirar en los próximos años no solo ahora en las alegaciones o en las enmiendas sino a futuro es nuestro trabajo es que tiene tres carencias muy gordas la primera es que no pone mecanismos de diagnóstico en España no se sabe qué porcentaje de inquilinos o no se sabe cuántas viviendas vacías hay o no se sabe a qué precios alquila la gente salvo lo que nos quiera decir idealista que es juez y parte en el negocio inmobiliario no se sabe porque no se quiere saber porque no interesa que se sepa esa es una de las principales carencias si no acotamos y definimos cuantitativamente y cualitativamente el problema no vamos a poder diseñar una solución suficiente primera ausencia la segunda es que no tiene obligaciones de resultado no tiene no podemos evaluar no podemos la ley nuestra ley si dice pues mira tenemos un objetivo de solidaridad urbana de aquí a cinco años vamos a tener 20.000 viviendas que van a ser cada año vamos a hacer una valoración hay como unos submetas y una cosa evaluable para ver si ha sido efectivo y se está cumpliendo o no y en tercer lugar no hay una preasignación de presupuestos las leyes de vivienda son carísimas solo funcionan si metes mucha pasta y lo que nos están vendiendo y aquí hago mención a nuestra queridísima Ayuso es hay que traer inversión extranjera porque esto es el dinero no la inversión extranjera viene a llevarse el dinero lo que nosotros necesitamos es meter dinero que es muy diferente es completamente lo contrario las políticas de vivienda necesitan pasta entonces sin estos tres elementos no creo que pueda ser efectivo y palpable a pie de calle y tenerlo claro como objetivo más a medio y largo plazo y ya termina gracias Laura muy bien pues pasamos al tercer bloque va a ser comandado por Miguel en este caso un bloque más en clave vasca Miguel según el último informe del consejo de la juventud sobre la emancipación en el último año bajó cinco puntos la emancipación en el país vasco y tan solo el 13,7% de la población vasca menor de 30 años vive fuera de casa de sus padres y madres dos puntos peor que la media estatal que está en el 15,5% a pesar de tener una ley vasca de vivienda maravillosa del año 2015 fíjese que datos la oferta otra realidad es que la oferta de alquiler en el país vasco es muy escasa y cara solo hay otra realidad que viene de atrás solo el 12% de la población vasca vive de alquiler frente al 23% estatal y frente a otros otros países como Alemania donde el 49% vive de alquiler Austria el 45% Dinamarca el 39% Suecia el 36% y Francia el 35% Euskadi está al nivel de los antiguos países del este con cotas como del 12% de familias que viven en alquiler entendemos que Euskadi tiene una realidad peculiar también sí permíteme que estaba pensando un poco todo lo que se ha dicho aquí que empalme un poco con lo anterior y luego lo derivo en clave vasca esas cifras yo creo que son que señalan bastante el problema pero yo creo que debemos bueno este última intentona ha fracasado esa es la realidad o sea el momento es muy malo y lamentablemente ya no estamos en un momento de recalentamiento económico en que los precios suben estamos en un momento en el que hay una incertidumbre económica gigante en que los circuitos del capital tradicional productivo etcétera están totalmente cortocircuitados y que el inmobiliario todavía sigue siendo esa esperanza y por eso se están moviendo y debajo del ala del estado un montón de agentes que han sido muy importantes en estos ciclos creo también que tenemos que superar creo que ha sido importante en el movimiento de vivienda y también digamos dentro de Unidas Podemos enarbolar el problema de los fondos buitre pero los fondos buitre y esto me recuerdo que lo dijo Gavarre no son agentes inmobiliarios son especuladores del dinero entonces aquí si tenemos agentes inmobiliarios y los agentes inmobiliarios tienen una capilaridad en el estado español y en Euskadi también enorme entonces yo creo que debemos empezar a superar ese marco y empezar a asumir que no es el 1% los malos de Blackstone contra el 99% sino que tenemos un problema fundamental de que las clases medias se han constituido en torno al valor de la propiedad privada y ellos también están interesados digamos en términos a corto plazo en que no se devalúen esa propiedad porque esa propiedad es lo que de hecho ha dado el acceso o sea esa convergencia europea en términos de consumo ha sido anclada apalancada apoyándose en el valor de la propiedad inmobiliar y me explico España lleva devaluando los salarios desde los años 80 ¿cómo es posible que el índice de consumo haya subido tanto? pues porque ha habido un proceso de financiarización social financiarización quiere decir que la deuda se ha capilarizado y la gente no ha ido de vacaciones a Cancún ni se ha comprado un coche nuevo ni una casa en Laredo porque ganara más dinero en términos generales sino porque tenía mayor acceso al crédito y eso tiene que ver con la vivienda en propiedad es el caso de Euskadi es clarísimo y toda la arquitectura fiscal legal etcétera se ha constituido en torno a eso ese es el modelo vasco o sea el sueño americano el sueño vasco es tener una vivienda en propiedad y poder acceder a la segunda vivienda etcétera etcétera ¿qué es lo que ha pasado? que eso se ha roto se ha roto entonces estamos ahora en riesgo muy potente bueno no estamos en eso de una la famosa Euskadi de dos velocidades o sea es que esa gente que es el 12% son las hogares monomarentales personas migrantes etcétera que no solamente tienen un marco fiscal que les perjudica ayudas que muchas veces no llegan al último quintil o al último decil o sea la gente que menos menos tiene más allá de la RGI que sigue siendo ese cinturón que sostiene la vida de muchísimas personas en este país pero 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 ahí tenemos un problemón tenemos un problemón y yo creo que hace falta ya hacer bueno pues si no se ha podido no se ha podido pero creo que el relato del 1% y Blackstone no nos va a servir para realmente atajar atajar el problema y más concretamente en en Euskadi entonces ¿quiénes son los agentes inmobiliarios? bueno pues eso mucha gente ¿no? hay muchos sectores de promotoras todo el reajuste que hubo de Cuchabank ahí surgió una macro promotora que es Neynor Homes que se llevó digamos toda la cartera no tóxica de viviendas de Cuchabank cuando se fusionaron las cajas y se creó la banca privada y ese es un agente central en el nuevo ciclo están construyendo Bill for Rent el propio sector privado asume que va a haber no haya un 2-3% de gente que no puede pagar alquiler un 5 o un 10 o sea la gente había gente que no se había recuperado de los 80 que se cayó y nunca más iba a entrar en el ámbito productivo en el mercado laboral pero ahora estamos ese agua que nos va ahogando no solamente es pagar alquileres muy altos sino que la gente ya no tiene ninguna expectativa de reengancharse al mercado laboral y esa no expectativa quiere decir que no van a poder pagar ni una hipoteca por ese acceso de 60.000 euros o sea perdón 40.000 euros 60.000 euros quien tiene nadie o sea tiene las clases medias que tienen sus padres tienen casas y se lo prestan o lo avalan o sea que está una reproducción de clase media y luego está este proceso de proletarización muy fuerte en que no tienen ninguna expectativa entonces que está diciendo el sector privado bueno construyamos más claro hace falta vivienda pública y es muy peligroso comprar ahí lo que hace falta es una institucionalidad de redistribución salarios indirectos y esto cuando estábamos a la ofensiva era más posible que ahora ahora estamos en un momento de refluje que estamos defendiendo la salud pública la sanidad pública defendiendo la educación pública pero que vamos a defender en ámbito de vivienda si no hay nada lo han contado las compañeras no hay nada entonces ahí tenemos un problemón porque si no somos capaces de ir a la ofensiva no hay nada que defender está el sector inmobiliario moviéndose desde el día 1 los primeros foros online del sector inmobiliario fueron en mayo del 2020 y ya estaban con la nueva fórmula que es el build to rent que es me lo paga lo público y lo alquilo a precios subvencionados con otro ingreso para mí de lo público que encaja muy bien el modelo vasco y termino ya muy bien el modelo vasco porque ¿qué es lo que hace el modelo vasco? hay las complementarias de vivienda ayudas a la emancipación que son dinero público que se transfiere a los grandes especuladores ya sean cuando Blackstone compra vivienda protegida VPO que ha sido un desastre todo lo que tiene que ver con vivienda protegida que hay entratasada eso ha sido un mecanismo de dinamización del sector inmobiliario más que mecanismos de hacer efectivo el derecho a la vivienda mejor dicho pues ahí tenemos un problemón entonces yo creo que la ley de los movimientos sociales era muy importante era como ese primer paso en constituirlo y tener potencialmente una institucionalidad que dando a un botón puedas saber dónde están los precios tanto quién paga quién no sé qué yo creo que eso un guiño aquí hay un momento determinante en una entrevista que le hace Pablo Iglesias a Zapatero que le dice pero la vivienda no la tajasteis un poco como en balance en otro momento evidentemente y él dice ya pero es que en la seguridad social tú tocas un botón y sabes cuánto ha cotizado un menganito en cuántos sitios ha trabajado qué cosas ha hecho en vivienda no hay nada o sea vivienda es la ley de la selva y esa ley de la selva esa arquitectura de la impunidad que hablan algunos abogados de derecho internacional lo que ha hecho es que tengamos a los grandes fondos especulando tengamos a las grandes promotoras dirigiendo el cotarro y tengamos al pequeño propietario pirata en los barrios como San Francisco de Bilbao alquilando pisos patera machacando a las personas que no tienen acceso a la vivienda en otros ámbitos otra mediación inmobiliaria y demás que son discriminadas cobrando extra por el padrón o sea es un auténtico desastre un auténtico desastre las situaciones de emergencia de verdad y el problema es que en los próximos cinco años si efectivamente estamos a la defensiva y no hay mucho que defender pues estos van a seguir construyendo arquitecturas de la impunidad y robando dinero a público a las puertas para supuestamente aliviar el problema construyendo vivienda en régimen de alquiler y en esos famosos acuerdos público-privados entonces yo creo que la situación es mala yo creo que hay que decirlo más creo que tenemos que hacer un diagnóstico realista y no pensar que son solo Blackstone y no es solo la reunión de Pedro Sánchez en Nueva York o sea es que la base de los votantes del Partido Socialista son propietarios y no van a ir en contra de sus intereses como propietarios entonces yo creo que la cosa está más compleja de lo que muy bien Miguel Manuel sobre el tema vasco empezando un poco en Euskadi queremos preguntarte ¿cómo crees tú que están posicionados y se están posicionando los fondos de inversión en Euskadi en concreto y las AREP ¿cuál es tu opinión? a ver dentro de ¿cuál sería el objetivo? digamos en las cajas vascas realmente en su mayoría no quebraron quebró me parece Caja Vital la que estaba en Alaba Caja Vital era verdad que se llamaba y de ahí se generó todo el problemón de las viviendas de Blackstone claro porque estaban con la diputación creando viviendas con que lo investigamos ¿no? sí creando viviendas con con alquileres digamos protegidos pensando que la Caja Vital pues tenía porque las cajas les interesaba bien que les fuese a sus clientes y a los hijos de sus clientes porque la caja estaba en Vitoria sin embargo Blackstone le da igual es como una empresa si nos entendemos como una empresa minera extrae los recursos y cuando ha extraído los recursos pues se pira perdón entonces ¿qué sucede? pues este tipo de empresas como comentaba Miguel realmente han venido para marcharse ganar todo el dinero posible en el menor tiempo posible y luego ya buscarán otra oportunidad que se les genere políticamente entonces ¿cómo ven Euskadi? pues probablemente ven Euskadi quizá por los niveles de desempleo que son más bajos que en el resto del país quizá lo ven como un lugar donde invertir para el Build to Red como ha comentado Miguel bueno pues ahí tenemos unos ingresos más seguros y digamos que vamos más a largo plazo probablemente lo vean así y luego Sarev lo que quiere hacer pues eso es vender el patrimonio y desaparecer si me ha parecido interesante lo que habéis comentado que solo el 13% de las personas menores de 30 años viven fuera de casa yo creo que tiene mucho que ver con el cambio con el shock inmobiliario con con esto de que se exijan entradas del 20% con porque antes claro con una pequeña entrada pues ya accedías a a estos planes ¿no? estas grandes manzanas que se estudian en el entorno de las ciudades te compras el piso y va funcionando digamos lo que ha comentado Miguel de la pues eso la estabilidad la reproducción de clase todo esto esto se ha roto entonces ¿a dónde vamos? lo que sí que eso es una incógnita pero que vamos mal yo creo que es muy evidente en muchos en muchos aspectos a mí uno que me parece que es muy grave no se suele hablar por ejemplo la tasa de natalidad que tiene España que es muy baja que es comparable a los países pues antiguos países de socialistas del este yo creo que tiene mucho que ver el problema de la vivienda por ejemplo porque claro tener hijos o no es una decisión personal y privada pero ya cuando toda la sociedad tiene estas tasas es que hay un problema colectivo que en el futuro va a ser un problemón Euskadi es la más baja del estado pues fíjate de Europa de toda la subdivisión por regiones de toda Europa Euskadi es la que más baja tiene ¿y cuál es la más alta? pues Francia ¿y por qué? Francia y Suecia ¿por qué? pues tiene mucho que ver que la gente pues oye pues puede tener un segundo puede tener un tercer hijo dentro de que se lo puede permitir que no están sangrados por el tema de la vivienda que yo creo que es un problema pues transversal para toda la o sea transversal que es un problema de todos así que muy bien Laura ¿cómo crees que afecta todo esto que estamos hablando la estrategia de los fondos de inversión a las nuevas generaciones que quieren construir un proyecto de vida que alternativa tienen? Yo como como socióloga este tema le he dado muchas vueltas ¿no? y al hilo de lo que decías Manuel hay un problema pero muy grave que no es una obviedad pero a veces hay que decirlo que es el paso a la adultez que el paso a la adultez antes era de 18 ¿no funciona? ha apagado creo ahí está ahí abajo mira o sea que probablemente sí se te ha caído ah que se me ha caído perdonad chico ¿puedo salir nada de ayudo? pues a lo mejor sí porque es que no veo bien así ahí ahí como va ahora aquí me lo he cargado espero que no me quitan el tiempo ¿ahora se ha escuchado? muy bien sí no me quites este minuto por favor no, no, no necesito el que decía que es un problema grave tanto por la precariedad laboral como por el tema de la vivienda es un problema nacional de paso a la adultez que antes sucedía a los 18 años que incluso en generaciones anteriores se tenían hijos precisamente para poder salir adelante que era un actor de producción económica y ahora es un coste inasumible tener un hijo se ha dado este vuelco ¿no? socialmente y es muy grave porque todas conocemos a mujeres que luego en privado y tal te dicen es que tengo que renunciar a ser madre incluso se llega a criticar decir ¿a quién se le ocurre quedarse embarazada? que estás en paro que tu marido o sea que es un problema muy grave y como de proyecto de vida ¿no? que nos está atacando a unos niveles y que estamos asumiendo sin reacción sin reacción social ¿no? y esto a mí como socióloga sí me me obsesiona un poco y luego con el tema de la juventud para poder o sea el ímpetu interior ¿no? del joven a independizarse te hace asumir situaciones de agravio y de vulneración de derechos que es escandaloso y que es invisible que es lo que acaba de comentar Miguel que son las vulneraciones de derechos por debajo del radar ¿por qué? porque como no hay instituciones dedicadas al tema de la vivienda no hay diagnósticos no hay ni siquiera un registro de regímenes de tenencia no se sabe cada quien como vive pues no se sabe no se sabe entonces asumes que no te dejen empadronarte con el peligro que tiene de que entonces pues tienes problemas para acceder a tu centro de salud para escolarizar al niño hay gente que no te permite empadronarte en su casa ¿por qué? pues porque está hacinando a la gente ahí y claro no se tiene por qué saber que te están cobrando un alquiler cuando ni siquiera tu casero es el propietario de la casa sino que es un prendilla que ocupa cinco casas suba rienda y tiene ahí el fondo buitre en miniatura a pie de calle y bajo el radar y todo esto es lo que está asumiendo entiendo yo que está asumiendo gravemente no solo la población empobrecida sino la propia juventud por la propia necesidad de avanzar en su vida ¿no? y yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años eso es bien Laura terminamos ya con Miguel este último bloque tienes cuatro minutitos si quieres remarcar alguna parte prometo hablar algo de Euskadi esta vez no bueno siguiendo un poco con el tema de la emancipación juvenil yo creo que es un grave problema un gravísimo problema pero también hay una tendencia yo creo que no es o sea que tiene intencionalidad política de problematizar el tema del alquiler como un problema juvenil aquí en Euskadi se hace siempre siempre es verdad que tenemos problemas muy graves pero a la vez creo que si lo abordamos como un problema juvenil las fórmulas y las recetas que van a salir de ahí no van a ser las que necesitamos y yo creo que lo que ha dicho Laura en un momento que era fundamental que es un proyecto de vida yo creo que eso ha insistido mucho los sindicatos de inquilinas de Barcelona y Madrid que es la posibilidad de construir un proyecto de vida o sea no puede ser que te veas abogado abocado abocada a comprar una vivienda para poder tener un proyecto de vida estable a 10-15 años vista es decir ahora con el alquiler con las reglas que tenemos hoy tú no sabes si en 5 años te va a subir el alquiler de forma escandalosa o directamente te van a echar de tu vivienda y eso era algo que si atajaba bien la ley de vivienda de los movimientos sociales esto es fundamental porque al final lo que se está haciendo es desincentivar otra forma de vivir en alquiler para volver siempre a incentivar y reactivar el mercado hipotecario la promoción inmobiliaria etcétera entonces esto es muy problemático no solamente o sea aquí se ha pensado siempre yo creo que es un problema muy grave en Euskal Herria es pensar la vivienda en alquiler como un paso intermedio hacia la vivienda en propiedad y eso es algo que tenemos que atacar con vehemencia porque deberíamos poder tener proyectos de vida dignos estables y a largo plazo sin tener que recurrir ni al mercado crediticio de las hipotecas ni a la propiedad que no deberías poder acceder a la vivienda y desarrollar un proyecto de vida independientemente de eso dos apuntes un poco de coyuntura y así ¿qué nos ha pasado aquí? yo creo que nos han pasado dos cosas una que si bien hubo movimientos de stop desahucios y la PA en el ciclo anterior que fueron muy importantes pero que era también defensiva no hemos podido desarrollar o ha llegado tarde muy recientemente con la pandemia sindicatos de inquilinas sindicatos de barrio etcétera que fueran a la ofensiva que plantearan agenda propia que sin eso no va a haber movimiento legislativo y para mí fundamental que se articule con el resto de metrópolis del estado y haya un aprendizaje mutuo yo creo que ese aislamiento del ciclo de impulsación del 15M nos ha hecho mucho daño y aquí recién empiezan ahora pero que es otro momento o sea que yo creo que ya la limitación de los alquileres pues era de un momento alcista ¿no? de precios alcistas ahora estamos en otro momento habrá que pensar nuevos dispositivos nuevas intervenciones pues no se ha dado eso es un problema muy grande pero ellos ellos sí se articulan y sí tienen agenda en Madrid y agenda en Gasteiz y juegan lo que yo llamo en el PNV particularmente el PSOE no le hace falta porque simplemente hace lo que quieren porque son el estado el PNV lo que hace es trilerismo competencial que se presenta en 2018 la ley de la PA en el estado votan en contra porque invade competencias que presentan aquí en el Parlamento Vasco la oposición un mecanismo para regular los alquileres vamos a esperar a que regulen el estado porque si no me los van a llevar al constitucional y así sucesivamente o sea están todo el día con el trilerismo competencial y lo que no hay es ninguna voluntad de atajar este problema porque saben y otra vez volvemos a lo mismo que no es el 99 contra el 1 sino que ahí hay intereses cruzados y yo creo que hay dos mecanismos uno que el binomio constructora partido político sufrió un buen golpe en la última crisis pero no se ha roto ni mucho menos o sea aquí hay unas cadenas de transmisión muy directas Era Icune Neynor Holmes podríamos dar otros ejemplos Amenábar que son actores iba a decir en inglés o sea principales en todo el tema de la producción de vivienda y la producción espacial en el estado y en Euskadi y el otro ¿cuál era el otro? se me ha ido el santo al cielo ¿cuál? ah bueno sí digo la relación con la patronal es clara pero el otro tema es ah bueno eso lo que decía antes que lo he dicho al principio aunque lo tenía pensado para el final que en las bases electorales hay mucha gente que tiene esa definición de gran propietario de la ley que hay una gran diferencia entre la que supuestamente va a aprobar el gobierno de coalición y la de los movimientos es que de 5 a 10 viviendas como gran tenedor esa diferencia es abismal porque en 5 viviendas estamos hablando de más de 2 millones de propietarios que tienen más de 5 viviendas en el estado mientras que más de 10 creo que son 86.000 en Euskadi de todo el parque de alquiler que son más de 100.000 solo va a afectar a 1.000 viviendas entonces podemos darle la vuelta e intentar celebrar las pequeñas victorias pero realmente no se va a mover la aguja y cuando la gente tenga que ir a pagar el alquiler a fin de mes pues también digamos el descontento y cierta frustración es de esperar y por tanto también en eso vamos a tener que ser realistas y hacer un diagnóstico duro pero que es la única forma de permitirnos para la siguiente encontronazo y la siguiente batalla Mira, Esquer, Miguel nos están apartando como el tiempo pero queremos dar paso por lo menos a alguna pregunta del público Sí, sí Voy a romper el hielo oye, me toca Bueno, yo vengo del municipalismo o sea, ya no quiero aterrizar en Euskadi sino ya dentro de los municipios A mí me gustaría saber qué pedagogía porque esto va de pedagogía va de que haya un movimiento social suficiente como para poder presionar qué pedagogía podemos hacer que cale que cale la vivienda como derecho o sea, desde los municipios desde los propios municipios yo estoy en la oposición soy consejera en la oposición en un pueblo pequeño en Urduli en el que estamos viviendo todo lo que estáis diciendo porque somos un municipio en super expansión o sea, ahora mismo estamos en una burbuja inmobiliaria de manual y entonces a mí me gustaría provocar eso provocar en la gente movimiento porque también vivimos en Euskadi no sé si igual en unos municipios que tienen trayectoria bastante de colectivos sociales pues quizás sí que hay resistencia pero en municipios que se están creando nuevos no existe siquiera movimiento social yo siempre digo venir por favor de otros municipios a dinamizar porque este municipio está muerto es un municipio que además se ha creado a imagen y semejanza de los valores que promulga el PNV entonces evidentemente boicotean y obstaculizan todo tipo de asociacionismo también tenemos un problema de Neynor Neynor ha invadido Urduli y nos ha nos ha nos está colonizando y ante eso también cómo podemos luchar desde la oposición porque si la ley de vivienda no sale a no sale a la luz que al final es una medida de presión enorme y valiosísima y no va a salir cómo podemos desde los municipios pequeños poder luchar ante esto y ya para terminar bueno me gustaría romper la burbuja pero no va a ser posible y menos sin una ley y ya para terminar me gustaría también hacer un poco de cómo podemos provocar vamos a ver si me explico que me he perdido un poco mis propios pensamientos sí cómo hacemos músculo cómo hacemos músculo cómo podemos luchar en este sentido muchas gracias tenemos un minuto para cada uno de los participantes para responder porque nos tenemos que cerrar la actividad o podemos igual repartirnos las preguntas no ya es que no hay más preguntas no puede haberlas es que estamos ya al límite venga pues a toda leche Urduli es un caso paradigmático o sea Neynor es un agente fundamental yo creo sinceramente no es por ser pesimista pero yo creo que sin materialidad que acompañe esos cambios no se va a dar Urduli lo que se ha construido no solamente son 3.000 viviendas es hegemonía del PNV para rato o sea ahí está el modelo de hipotecado con pádel con vacaciones a los Pirineos en Semana Santa o sea ahí no se va a dar un movimiento por la vivienda a no ser que empiece como los desahucios el famoso cinturón naranja de Madrid que se habló mucho hace un par de años que era cuando se hacían esos paus esas grandes urbanizaciones es lo que ha pasado con Urduli Urduli está en el epicentro del proyecto de hegemonía y de expansión hacia la margen derecha de las clases medias vinculadas al proyecto de país del Partido Nacionalista Vasco entonces compañera mandarte mucha fuerza que yo lo veo muy complicado que ahí se mueva la aguja desde el tema del movimiento Laura yo recomendar la desobediencia civil o sea igual que nos hemos puesto en la puerta de los desahucios para desobedecer una ley que consideramos injusta y lo hemos conseguido desde el sindicato de inquilinas tenemos una campaña que es nos quedamos entonces a mí me suben el alquiler de 400 a 800 euros y yo te digo yo te voy a seguir pagando los 400 euros pero yo de aquí no me voy a mover eso lo hemos instrumentalizado en Madrid con la campaña una demanda colectiva como asociación de consumidores porque en el momento en que todos tenemos un contrato tipo y estándar igual que banca te da la hipoteca en la que no puedes mover ni una coma los grandes fondos o los grandes propietarios igual te ponen un contrato lo firmas o no bueno eso es una desigualdad entre las dos partes del contrato que nos permite utilizar la ley como consumidor de derecho de los consumidores y establecer una demanda colectiva que se ha ganado vamos que se ha ganado tanto que se han rajado por el camino y le han dado los alquileres sociales sociales no a la renta que tenían ajustada previo a la amenaza entonces yo solo os puedo recomendar desobediencia desobediencia Manuel tu minuto de oro a ver yo creo que hay un punto aquí que es pues mucha gente pues ya la opción es toda la vida de alquiler entonces es un problema que solo se puede solucionar colectivamente pues con vivienda social y con control de los alquileres yo creo que desde esta perspectiva de se ha cerrado la portal de las hipotecas para una gran parte de la población no sé si concretamente en el municipio que has mencionado pero sí para la mayor parte de la población una muy buena parte pues ya es lo que ha dado pie al nacimiento de los sindicatos inquilinos en todas las ciudades esta perspectiva de nos tenemos que organizar colectivamente porque si no nos van a dar por todos lados entonces yo creo que hay un cambio de mentalidad que es muy positivo con respecto a a lo que era antes de 2008 que hay es un problema colectivo que tiene que resolverse colectivamente no es mi hipoteca y que me la pago me la pago me la pago sino que yo creo que ha cambiado la mentalidad de la sociedad bueno muchas gracias Manuel gracias Laura gracias Miguel un aplauso gracias al público muchas gracias así un plazo puedo decir David una mini mini cosa muy pequeña un poco por acabar con optimismo en 1905 la primera huelga de inquilinas de todo el estado se dio aquí en Baracaldo y Sestau fueron movilizaciones de miles de personas que acabó en una huelga general y la ibérica famosa de Sestau después de la huelga de inquilinos fueron a trabajar de 2.000 trabajadoras 600 o sea que hay también una genología que se rompió con el modelo de la propiedad con esta subjetividad de la vivienda como un patrimonio pero que va a haber todas esas inquilinas se están quedando y se están organizando y vamos a volver a tener movimiento de inquilinas para rato y que hay que articular con el movimiento sindical y que hay que dar esa batalla sí o sí o sea que tenemos ahí un antecedente y hay lucha para rato muchas gracias Miguel gracias 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 Gracias.